El frente frío número 26 dejará nublados en la mayor parte de la península. En el transcurso de las próximas horas estará acercándose a la entidad sin ingresar por completo. Sin embargo, se toparía con una vaguada, por lo que en algunos puntos de Yucatán se esperan algunos chubascos, incluida la ciudad capital. La condición estará permaneciendo a lo largo del día. Las lluvias más importantes se estarán presentando principalmente en lo que es la región oriente, centro y sur del estado de Yucatán. Y en el resto del estado, en la zona de Mérida, por ejemplo, no descartamos la presencia de chubascos dispersos en el transcurso de esta tarde. Las temperaturas el día de hoy estarán oscilando entre los 24 a 28 grados Celsius. Son temperaturas cálidas durante el día. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, es decir, las temperaturas durante esta madrugada del día martes, estaremos esperando valores entre los 14 a 18 grados Celsius. Para los próximos días, las condiciones del cielo nublado a parcialmente nublado continuarían, ya que el frente frío número 26 seguirá afectando de manera considerable. También se estarán presentando lluvias dispersas, pero para estos días, las temperaturas podrían ser más calurosas. Para los próximos días, estamos previendo que se mantengan las condiciones bastante similares, es decir, condiciones de cielo medio nublado a nublado con algunos chubascos vespertinos y un ambiente cálido durante el día, mientras que las temperaturas mínimas serán frescas atempladas al amanecer. En el cono sur del estado, el termómetro podría marcar temperaturas inferiores a los 14 grados Celsius, por lo que se exhorta a la población en general a mantenerse informados sobre las condiciones de tiempo. Con imágenes de Jonathan Wan, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.